175 son las denuncias que se han instaurado en Antioquia durante este año por abuso sexual contra menor de edad. En 2016 se registraron 575. Frente a las últimas publicaciones que se han hecho en prensa, escrita y en televisión, pues la ciudadanía ha tomado conciencia, las víctimas han tomado conciencia, ha habido un poco más de denuncias. Según el defensor del pueblo, Jaime Zapata, las edades en las que más se presentan abusos sexuales son entre los 3 y los 7 años de edad. La descomposición de la familia es uno de los factores que hacen a los niños de estas edades más vulnerables. Cuando hay un rompimiento de la familia, pues normalmente entonces los niños muchas veces los dejan con abuelos, con la familia, con los vecinos y esto también ha permitido que se incremente el abuso sexual a los niños y niñas de nuestro departamento. Según cifras del Instituto de Bienestar Familiar, cerca del 50% de los casos denunciados en Antioquia son reportados en Medellín. De enero a marzo de 2017 en Colombia se han presentado 2.413 casos de abuso sexual en menores de edad. Gracias. Gracias.